¿Qué tal las crudas y qué tal las resacas? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿No son horrendas? Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en este su canal de Estilocracia donde aprenderemos que incluso tener resaca no es un asunto de estilo es un asunto que de veras destruye nuestro estilo Vamos a ver cómo se combate una resaca o cruda porque hay muchas fórmulas que sugieren los cantineros que sugieren las personas conocedoras del tema pero esto que les vamos a decir ya es un estudio mucho más amplio realizado académicamente para que ustedes entiendan cómo es más fácil y más eficaz y más rápido el combate a una resaca o cruda después de haber ingerido más bebidas alcohólicas de las que podemos todavía Bienvenidos Estilócratas Estimados Estilócratas El consumo de alcohol cuando se sabe beber es un deleite total en el momento y después pero si el consumo se excede por no conocer tus límites u otros motivos puede acompañarse de diversos efectos secundarios como la resaca La resaca consta de síntomas que incluyen fatiga, dolor de cabeza, náuseas, mareos, sed y sensibilidad a la luz o sonido Por este motivo, en Estilocracia, te daremos a conocer 5 remedios sencillos pero efectivos para curar la resaca Por supuesto que lo más recomendable es evitarla Te invitamos a que aprendas a beber alcohol para evitar efectos secundarios Come un buen desayuno No te prives de comer a la mañana siguiente Ten un buen desayuno Una de las razones del porqué un buen desayuno es un remedio exitoso es porque te ayuda a mantener los niveles de azúcar en la sangre De hecho, algunos estudios aseguran que el mantenimiento adecuado de azúcar en la sangre podría mitigar algunos de los cambios corporales que se producen por el consumo de alcohol tales como la acumulación de ácido en la sangre El exceso de alcohol altera el equilibrio de los productos químicos en la sangre y causa acidosis metabólica asociada con síntomas tales como náuseas, vómitos y fatiga Duerme mucho La falta de sueño solo provoca una resaca peor de lo que ya es pues provoca más fatiga, dolores de cabeza e irritabilidad Por ello, ten un buen sueño pues esto permite que tu cuerpo se recupere aliviando los síntomas y haciendo la resaca más soportable Mantente hidratado Beber demasiado alcohol puede llevarte a la deshidratación de formas diferentes Por ejemplo, el alcohol tiene un efecto diurético es decir, aumenta la producción de orina lo que lleva a una pérdida de líquidos y electrolitos que son necesarios para el funcionamiento normal de tu cuerpo Mantenerse hidratado reduce y alivia síntomas de la resaca como la sed, fatiga, dolor de cabeza y mareos Toma una bebida alcohólica a la mañana siguiente A pesar que se basa en gran parte en un mito existe evidencia que indica que tomar una pequeña dosis de alcohol remedia a la resaca Esto se debe a que el alcohol cambia la forma en que el metanol un químico en el alcohol se procesa en el cuerpo Después de beber el metanol se convierte en un compuesto tóxico que causa algunos de los síntomas de la resaca Sin embargo, el consumo de etanol puede detener esta conversión y evitar la formación de este compuesto tóxico Toma suplementos naturales Ciertos suplementos pueden aliviar los síntomas de la resaca Ginseng rojo Un estudio descubrió que el ginseng rojo reduce los niveles de alcohol en la sangre curando hasta la cruda más severa Tuna Este tipo de cactus ayuda a tratar la resaca Un estudio de 2004 encontró que el extracto de tuna disminuye y corta síntomas de la resaca y la posibilidad de una resaca severa Jengibre Un estudio encontró que la combinación de jengibre con extracto de azúcar morena y mandarina alivia varios síntomas de la resaca como náuseas, vómitos y diarrea Aceite de borraja Un estudio examinó la eficacia del suplemento que contiene tanto la tuna y el aceite de borraja Un aceite derivado de las semillas de la borraja Se reveló que reducía la resaca en 88% de los participantes Estos son los 5 remedios de la cruda cuando no se puede evitar Sin embargo, recuerda beber con moderación para prevenir los síntomas pues la severidad de una resaca se determina por la cantidad de alcohol que consumas Bebe responsablemente Amigos, muchísimas gracias por su atención Es un gusto tenerlos aquí en este su canal de Estilocracia donde siempre aprenderemos que el estilo es algo que se aprende en el tiempo y en el camino Esperamos verlos en la próxima